Mira, Leo, como te dije al principio del programa, el PLD y la fuerza del pueblo están calentando los motores y definitivamente no pretenden ponérsela fácil a el PRM y Luis Abinader porque todo el mundo sabe que es Luis Abinader quien va a ser el candidato del PRM. Este fin de semana, Mariotti, de una declaración interesantísima. Vamos a ver, porque ahora tiene un término nuevo. Bueno, vamos a ver. Voy a hablarles de un término y los voy a convocar a que vayan al diccionario. Aporofobia, aporofobia. Eso significa personas que rechazan a los pobres, que sienten odio por los pobres, personas que no quieren saber de los pobres. Este es un gobierno aporofóbico, aporofóbico. Le lleven los pobres a este gobierno. Yo, la verdad que me gusta el término, me lo voy a prender. Me gusta. Pero sí quiero decirle al gobierno que la percepción que se ha forjado ya, porque es una realidad de que un gobierno de ricos tiene que trabajarlo en este año. Porque lo digo yo. Primero, y esa es la verdad porque es lo que ha pasado. Primero, ha demostrado Luis Abinader y su equipo que no son democráticos nada, porque han tomado medidas dictatoriales, medidas empresariales, no de que democráticas ni políticas. Aquí va este porque lo digo yo. Y por ahí andan el pleito y los perremedistas malcriados e incómodos por eso, por pipa. También es un partido, un gobierno que ha demostrado ser cercano al sector empresarial. Porque todas las, por ejemplo, los fideicomisos. Esa es una política económica, una iniciativa ultra neoliberal, ultra neoempresarial. Las propuestas de reforma tributaria y fiscal que ha hecho son regresivas también para proteger el sector empresarial en detrimento de la clase media. Entonces, cuando usted ve, cuando usted ve también el equipo, los principales funcionarios, la mayoría son como le dicen popi. O sea, se nota una priorización, una debilidad por políticas neoliberales conservadoras que favorecen al sector empresarial y además se ve una apatía a los procesos democráticos. Si además de eso, se le crea el mote de que también siente desprecio por los pobres, nada más se fuñó. ¿Y qué pasa? Quizás eso no sea verdad, pero, pero, de manera muy particular, la gente cuando siente que los alimentos están caros y que no hay una política que dé pie con bola para que los precios de los alimentos disminuyan, la gente puede pensar que es verdad lo que dice Charlie Mariotti, dámeme de nuevo el término, aporofórico. Puede pensar que es cierto que este es un partido y un gobierno aporofórico que desprecio a los pobres, si no cambia la percepción, bien ganada, que tiene este gobierno. ¿Uno? Mira, pero es que el perfil del gobierno es ese en la población. Yo creo que Charlie Mariotti está tratando de encabezar opiniones a su nivel, a su nivel intelectual, porque él no es el mejor vocero para decir eso, porque él tiene tendencia a los vehículos del ojo. Se hablaba de una jipeta carísima que él iba al congreso, etc. Y el estilo de vida de él es de rico, justamente. Pero, evidentemente que él está haciendo un discurso, aunque el peli le trató de suavizarlo. Y habló de que es enemigo de los pobres, para que la gente niña, porque esa palabra la gente no la va a aprender. Eso es para ti, y el grupo de economistas y especialistas. Mira, te dije que el peli no está fácil. Claro que no. Abel Martínez también dio una declaración interesante. Bueno, ya la del se aclimata un más. Venga, se dijo que lo único que el presidente le lleva ventaja es en el tránsito. Vamos a ver. ...su producción y una producción, sobre todo de calidad. Pero sobre todo también compartiendo, escuchando. Sabemos las penurias que está pasando este sector. Sobre todo con el alto costo en los insumos para la producción. La falta de apoyo de técnicos como existía antes, que ayudaban a que el ganado estuviera en mejores condiciones. Creo que es momento de hacer un llamado al gobierno para que apoye este importante sector, este importante sector productivo del país. Es necesario, es urgente, es importante. Y creo que esfuerzos como este y ferias como esta deben apoyarse. Es lamentable que sí hemos escuchado también que hay ganaderos que van a tener que vender su producción porque el costo es muy alto versus la rentabilidad. Sobre todo empresas que han venido de generación en generación. Los hijos ahora van a tener, en muchos casos, que no continuar con este oficio y esta producción que por generaciones han tenido. El apoyo del gobierno, ¿cómo usted lo ve al sector ganadero? Bueno, al hablar con los ganaderos vemos que hay un descuido total del gobierno para que este sector pueda sentir ese apoyo que necesita. Sobre todo que cientos de miles de familias en todo el país viven de esta producción y se ha visto abandonada. Pero qué bueno que también los productores medianos hacen el esfuerzo por seguir saliendo a flote. Que aguanten, que no falta mucho. El apoyo del sector, de la persona a nivel del país, el apoyo a su candidatura, ¿cómo está? Muy positivo, muy positivo. Debo decirle que en el caso de la encuesta y con respecto al presidente Abinader, el único lugar que nos lleva ventaja es en el tránsito porque nosotros cogemos todos los tapones y él no coge tapones. Pero es el único lugar que nos lleva ventaja. Bueno, ahí está. Estaba hablando, como yo estaba refiriendo antes del comentario, que el gobierno no ha dado pie con bola con el tema agropecuario. La carne está cara. Bueno, los productos de las ganancias familiares están caros. Pero nada más hay que ver el informe del Banco Central. ¿Qué dice el Banco Central? Miren, en los últimos tres meses ha habido una vuelta de inflación. Noviembre, diciembre y enero. ¿Cuál ha sido el factor que más ha incidido, o digamos entre los componentes de la ganancias familiar, que más ha incidido sobre la inflación? Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por aparte de eso, entre los diferentes quintiles, donde la inflación más se ha manifestado, especialmente en la parte de los alimentos, es un informe que estoy en el día de hoy, es en el quintil más bajo. La inflación fue de 7.83%, pero para los pobres fue de 8 puntos y pico. Para la clase, el quintil más alto de 7.6. Tuvo que el promedio se queda en 7.83%. Pero el que lo está sintiendo es el pobre. Claro. Finalmente, porque te dije que la Fuerza del Pueblo y el PLB vienen virados. Yo te veo a ti como celebrando. No, no. Es que yo soy así alegre. Tú no me conoces a mí. Yo te veo celebrando. Entonces, vamos a ver. Esto no le orienta a ver que como que tiene que parecer ser más candidato. Vamos a ver que Leonel Fernández también estuvo en Bona o fue? Estuvo en Bonao, La Vega y Santiago. Bueno, también dice que la gente le ha perdido fe a este gobierno porque vive haciendo promesa que no cumple. Sí. Vamos a ver. Es un gobierno que igual ya no se puede creer porque es un gobierno que vive ofreciendo e incumple. Un gobierno que dice que va a cumplir aquí en Santo Domingo Oeste una excepción de la Oasis. Y repite que se va a hacer la excepción para los estudiantes de la Oasis. Ha pasado el tiempo y nada. Es un gobierno que dice que va a construir el mercado en Santo Domingo Oeste. Pasa el tiempo y nada. Que va a construir un puerto de extensión en Barona. Nada. Nada. Un centro tecnológico en Puerto Plata. Nada. Que va a construir la escala romana. Nada. La cafetera del Argento. Nada. Un gobierno que está prometiendo continuamente y resulta que termina en nada. A esas calamidades del crimen. La violencia. El narcotráfico. La gente no se está yendo en Lola. Se están yendo a Puerto Rico. Pero hemos descubierto que ahora hay un grupo de jóvenes que se están yendo por México para llegar a las fronteras de los Estados Unidos. Algunos de esos jóvenes han estado muertos en el trayecto. No han llegado. Se meten en unos camiones. Los camiones se accidentan. Y esos jóvenes, sobre todo del sur de la república, han parecido. ¿Por qué la gente se está vinculando de nuevo a tomar la Yola, incluso el Canal de la Luna? Porque han perdido la esperanza en este gobierno. ¿Por qué están tomando las rutas de México? Porque han perdido la fe, la esperanza en este gobierno. Pero cada día crece la fuerza del pueblo porque se mantiene la esperanza de la mayoría del pueblo mexicano en la fuerza del pueblo. Juro a ustedes ante Dios con la patria con su honor incorporarse a... Bueno, ¿y tú viste? Habla tú porque tú me quieres dejarme ir solo a la puerta política y yo te lo estoy. ¿Tú por qué no viste la impresión en Maimón? Leonel estaba analizando el costo de la libra de... Ustedes estaban hablando esta mañana de la libra de chicharrones. Leonel estaba analizando cuánto cuesta eso en Villameya, cuánto cuesta el plátano, cuánto cuesta el otro. A propósito de un regidor del PRM que pasó a militar en fuerza del pueblo. La campana está sonando y la lucha política está... Sí, definitivamente. Esta semana estuvo el presidente también activo. Viajó a Miami, Florida. Sí, sí. Estuvo ahí una boda. Fue la boda de Mar Anthony, pero tenemos entendido que reunió su equipo político para ya definir quién es que va a asumir la campaña en el exterior. Y hay un tema como de la relación de los cónsules con la diáspora. Él fue a resolver parte de eso, pero básicamente fue a organizar su equipo de campaña en la Florida y en Estados Unidos. Y estuvo en la boda de Marc Anthony. No cantó, voy a vivir. Estuvo feliz. Andaba con su esposa también. Bien. Señores, nos vamos al final del programa. Invitados para escuchar y ver a N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. Mañana al mediodía estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.